¿Os gusta mi collar? Es un collar de electrocanchillo. Como veis, tiene una base de ganchillo, unas luces conectadas a unas pilas y todo eso cerrado con lana conductiva. Ahora me lo voy a poner y ya vais a ver cómo las luces se encienden. No es fácil, ¿eh? Bueno, estas se encienden de aquella manera. Aquí se ve un poquito más. Bueno, la base es de ganchillo y esto ya lo sabía hacer. La parte de las luces y demás es lo que he aprendido a hacer aquí en Media Lab. Y en estos minutos os voy a contar cómo he conseguido llegar tan lejos. Porque yo llevo haciendo ganchillo toda mi vida. Mi madre me lo enseñó cuando era pequeña, a mí y a mis hermanos, mi madre, pero vamos, como mi abuela, mi bisabuela. Mujeres que durante siglos han tejido cosas como chaquetas, bufandas, tapetes. Mujeres, ¿quién no se acuerda de esas mantas de la abuela? Pues en el siglo XXI se sigue haciendo ganchillo. A mí me encanta, me relaja, como me tengo que concentrar, me saca los problemas de la cabeza. Y una cosa que para mí es muy importante, me permite crear con mis propias manos. Os presento a mi gato. Es mi primer muñeco de ganchillo. Lo hice hace años y desde entonces para mí es parte de la familia. Un día unas amigas que sabían de esta afición que tengo del ganchillo me dicen oye que en Media Lab hay un taller que se llamaba Ganchillo colaborativo y programación open source. Y digo, guau, ganchillo colaborativo, vale, pero ¿y programación open source? Tenía que venir a verlo. Así que vine y descubrí que son mundos que quizás no son tan distantes. Tienen cosas en común, como por ejemplo los patrones. El patrón es un dibujo o un esquema en el que cuando hago ganchillo, por ejemplo esa manta de la abuela, veo qué es lo que tengo que hacer en cada paso. En el código de programación cada línea me dice lo que el ordenador va a hacer. En mi patrón cada línea me dice lo que la lana va a hacer. Así que venimos un grupo de valientes, tejimos esos cuadrados de ganchillo y uniéndolos hicimos una pieza de forma colaborativa, un ganchillo, o sea un chaleco. ¿Qué tiene Media Lab? Que engancha y nos quedamos con ganas de mucho más. Así que hablamos con la gente de Media Lab y creamos un grupo de trabajo. Y así surgió Tejiendo Media Lab. Somos un grupo que nos reunimos los martes por la tarde. Casi todas, como veis en la foto, somos mujeres. Mujeres de diferentes edades. Las hay jóvenes, más jóvenes, incluso súper jóvenes. Venimos cada una de ámbitos muy diferentes. Hay una cocinera, una funcionaria, una economista, gente que trabaja, gente que no. Y luego gente que como yo llevábamos años haciendo ganchillos, gente que sabe un montón y gente que no había cogido una aguja en su vida y ahora tendríais que verlas. Así que si esto es divertido hacerlo en tu casa, con más gente te ayuda a sacar mucho más los problemas de la cabeza. Y empezamos a tejer reciclando camisetas, tejiendo con bolsas de plástico y demás. Y un día se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos un robot de ganchillo? Y aquí os tengo que confesar algo. Yo en ese momento en realidad lo que pensé fue, ¿y si le diera vida a mi gato? Bueno, pues con ese oscuro propósito, por mi parte, nos fuimos a hablar con el grupo de electrónica y robótica de aquí, de Media Lab. Y entonces, bueno, nosotras de tejer, de lanas y tal, sabemos, pero de positivos, negativos, luces y sensores, ni idea. Así que empezamos a trabajar con ellos y en esos primeros talleres hicimos ya cosas con luces. Hicimos también collares, quizá no tan estupendos como este, un poquito más sencillos. Pero empezamos ahí a trabajar con circuitos, descubrimos cosas como que en vez de cables podíamos usar lana conductiva, que la lana sí que la conocemos más, ¿no? Y ahí fue muy curioso porque se juntaron este mundo del ganchillo que está muy asociado a la mujer y al ámbito doméstico con un mundo del que nos apropiamos, que es más masculino y relegado quizá más a un mundo más académico. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente, antes de dar vida a mi gato, estamos planeando hacer una alfombra interactiva. Interactiva, multisensorial, lo que sea. Va a llevar luces, música, sensores. Y os digo que tampoco sé decir mucho más de esto porque esto lo vamos a decidir, como en todos los grupos de trabajo, los que estemos en ese momento. Así que si os apetece jugar, experimentar y sacaros las preocupaciones de la cabeza, os animo a que os apuntéis a esto. Muchas gracias. Aplausos